La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Les diré que estoy seguro Es un hombre sin nada más Sin un señor con lágrimas Debe decir, debe gritar, debe sentir En la verdad luchéguené Es un hombre sin nada más ¡Vamos! ¡Vamos! Hola I know size can be daunting But don't be afraid I love you I love you ¡Vamos! 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 ¡Vamos!